Así es, mucha atención, tenemos actualización T13, hay información de última hora, lamentablemente tiene que ver con una tragedia que se reporta al occidente de nuestro país, nos ubicamos en jurisdicción de Chimaltenango para hablar de un derrumbe que ocurrió hace apenas unos minutos. Vea usted las tareas de los cuerpos de socorro, lamentablemente le indicamos es una tragedia porque hablamos de cuatro personas fallecidas luego de este derrumbe, es información en desarrollo pero tenemos conocimiento que estas personas se encontraban trabajando en este sector, elaborando una zanja en este sector cuando ocurre el derrumbe, hablamos de cinco personas que resultaron soterradas, los cuerpos de socorro han trabajado arduamente en este lugar para lograr extraer los cuerpos, hablamos de los bomberos voluntarios que están en ese lugar, también con ayuda de los bomberos de Ciudad Vieja en este sector de San Pedro y Epocapa, indicamos es el departamento de Chimaltenango, con la ayuda también de varios vecinos han logrado el rescate de cuatro cuerpos, vea usted las imágenes lamentables de lo que acaba de ocurrir en jurisdicción de Chimaltenango, se ha ordenado también a los elementos de la brigada especial de rescate continuar con la búsqueda de la quinta persona, por supuesto siguiendo los protocolos de seguridad, indicamos es información en desarrollo pero hablamos de una tragedia que ha ocurrido en el departamento de Chimaltenango luego de que se produce este derrumbe, cinco personas quedan soterradas, ya han logrado entonces la extracción de cuatro cuerpos pero una persona más continúa soterrada, los cuerpos de socorro continúan en este lugar, indicamos información en desarrollo pero continúa también fluyendo la información, ya han sido identificadas las personas, indicamos las cinco personas se han sido ya identificadas, tanto los cuatro cuerpos que ya han sido rescatados y la persona que aún continúa soterrada, hablamos entonces de Melcer Pérez, también Milton Rodas, Héctor Ardón, Darwin Güe y también Alex Morales, son las cinco personas que resultaron soterradas, lamentable hecho, vea usted también la ayuda de los vecinos en este sector para extraer la tierra, hablamos nuevamente de las víctimas mortales, Melcer Pérez, Milton Rodas, Héctor Ardón, Darwin Güe y Alex Morales, una tragedia que se ha reportado apenas hace unos minutos en jurisdicción de Chimaltenango, recuerde esa información en desarrollo, así que estaremos actualizando la información en torno a este tema, en torno a esta noticia de última hora.